Hola carnales, acá su chavo El Poxte. Como saben, varios estados del país están pasando por un momento complicado. Desde Laystop les mandamos un fuerte abrazo y les recordamos que siempre estamos con ustedes. Este mensaje es para decirles que decidimos tomarnos estos días para concentrarnos en lo que es realmente importante. Ayudar. Decidimos unirnos a la labor informativa que están teniendo los demás blogs de sneakers en México. Sabemos que mucha gente quiere ayudar y no encuentra cómo. Por lo que les recomendamos lo siguiente. Hay una iniciativa de parte de los Sneakerheads que se llama Sneakers por Ayuda, que se trata de vender o subastar pares a cambio de víveres o dinero para comprar víveres. La otra forma es llevando los víveres directamente a un centro de acopio o ser voluntario en donde se pueda. Recuerda que cualquier ayuda es importante y haz lo que puedas dentro de tus posibilidades. Hay varias marcas mexicanas que están creando productos para venderlos y con lo recaudado seguir apoyando. Marcas mexicanas como Pinche Pin, Sacrifice, Tony Delfino y Don John están vendiendo productos para generar ganancias y así seguir ayudando. Desde aquí nuestro reconocimiento para todas ellas y un reconocimiento especial a todos los blogs que han estado reposteando información útil. Desempacados, Legendary Kicks, México Knows, Los de los Tenis, El Royal Team y a las tiendas de Lost, 99 Problems, Soul, Glove Store, El Barrio Warrior, El Niño Sneaker Store, Crack & Cocaine, Super Fresh Store y El Colectivo Calavera. Así como un chingo de gente que está en este pedo de los sneakers que en este momento está haciendo todo su esfuerzo para poder ayudar. Carnales, recuerden mantenerse a salvo, cuidar de sus familias, ayudar si pueden y nos vemos pronto. Peace.